Si ustedes tuvieran 13.000 euros, ¿se lo gastarían en un PC? ¿Dejaría a su mujer que se lo gastara? Sería la segunda pregunta, ¿no Patricia? Pues sí. Si yo tuviera 13.000 euros, yo sí me lo gastaría en un PC. Digo 13.000 euros como para decir que tengo un problema. Sí, como el que dice, bueno, como caprichito, ¿no? Bueno, pues el capricho existe. Hay una empresa, Puget System, que vaya nombrecito que tiene, que ha desarrollado un software, un software, perdón, ha desarrollado un ordenador a la medida, de forma que sus precios son 13.000 euros. Es el sueño de cualquier jugador informático, friki, cualquier cosa. O sea, eso es para tener la nevera, todo en el dormitorio, no sé, para hacer el PC, ¿no? El electrodoméstico no tiene ningún otro PC. No, ya lo sé. O le llevan más ventiladores que yo que sé. Porque fíjate, mira, el ordenador en concreto, a nivel de procesadores, lleva cuatro procesadores tipo Quad, Opteron, montados. ¿Cuatro? A la vez. Cuatro por cuatro, 16. ¡Buah! Vale. Lleva 32 GB de RAM. Sí. ¿Y ocho discos duros? ¿Ocho discos duros? Sí, de un tera. Juli. Vamos, yo no sé por qué le han metido ocho, porque le han metido 16 ya puestos. Porque vamos, llegar hasta eso... ¿Qué pasa? Porque si tú miras la imagen, tiene más ventiladores que la nave de Enterprise, vamos. Sí, claro. Pues si no, eso saldría ardiendo. Imagínate. Bueno, pues vale 13.000 euros. Yo he querido ponerlo esta semana. Tú quieres uno, ¿no? Yo quiero dos, por lo menos. Claro, dos. Yo he querido ponerlo esta semana porque sé que mucha gente empezamos a pensar. Me voy a comprar un ordenador. Me voy a meter un cua. Me voy a meter una placa base. Le voy a meter un micro. Ahora que le meto... Y uno se hace la fantasía, porque es una fantasía. Digo, 6.000 euros, qué guay, ¿no? Algún día me lo compraré. Bueno, pues ya lo he visto de 13.000. Yo creo que la envidia de cualquiera que le guste los ordenadores, ¿no? Sí. Y si no, a ver, dígándole usted detrás de mi correo, ¿qué habría hecho usted? ¿Con 13.000 euros? No, con 13.000 euros no. Si se lo hubiera comprado. Ah. Porque lo importante es no tener los 13.000 euros. Pero si los tienes, se lo comprar. Es poderte permitir... Hombre, si los tienes, de suerte sobra. Es poderte permitir 13.000 euros sin que luego te quedes comiendo todo el coco o te tire todo el mes comiendo patatas fritas o huevos o seis meses a dieta, ¿o no? Pues sí. Bueno, pues seguro que hay quien lo hace. Pero no queda ahí la cosa. ¿Tú sabes lo que es el mod? No. ¿Qué cosa más? La manía, o la manía no desde el punto de vista malo, no. El vicio, el placer de modificar un ordenador. Hay que hacer un ordenador en un cubo de basura. Sí. Y lo hacen en un microondas. Ah, el tuneo. Tunearlo, efectivamente. Lo mismo que los coches se tunean en los ordenadores se llama mod. Bueno, pues vamos a mostrar a Frankenstein PC. Frankenstein PC. Tú fíjate la pinta que tiene. Tú no estabas muy bien cuando buscabas cosas raras, ¿no? Yo estaba pensando, digo, ¿qué me gustaría tener? Encontré Frankenstein PC, la verdad que no me gustaría tenerlo, porque da un poco el susto. Tú fíjate la de tu boca que tiene y la pinta. Sí, la verdad que no es una cosa un poco extraña. Sí, pero no digas que no es un mérito. Vamos, lleva inclusive para decirte hasta una ventana de un barco de la Segunda Guerra Mundial. Está chulo. Sí. ¿Qué pasa? ¿A ti no te gustan las modificaciones de PC? Sí, hombre, pero está un poco rara, ¿no? A mí me gustan. Y lo gracioso de los modos es hacerlo raro. Sí, la verdad que sí. Cada uno a su gusto, ¿no? Esto no se puede comprar. Esto es un trabajo artesanal que ha hecho un usuario porque le parece muy bien hacerlo. Bueno, mejor que hacerlo en un microondas, que también lo hemos visto. Sí. ¿Qué te parecería a ti? ¿Un teléfono? La cosa está muy mala, Patricia. Sí. No solo la crisis. Hay muchos chorizillos en la calle. Entonces tú vas por la calle y se te acerca alguien. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cómo los pantas? Pues yo qué sé. ¿Hay varias formas? O gritando o le dan un sí. ¿A mí mismo? ¿O con el teléfono móvil? Pero si por el teléfono móvil puedes llamar a la policía. Pero no. Mira, para eso tienes que tener el teléfono de Samsung SPH-W70005. ¿Y qué es lo que hace? Tiene una alarma de 100 decibelios. ¿100 decibelios? Sí. Eso pega un pitido en la calle que te pasa. Alguien te escucha, ¿no? Por lo menos. Claro. Pero no solo eso. Además tiene un GPS incluido. No puse GPS para localizarte, para... No, es que cuando activas la alarma, al parecer, se conecta el GPS con la policía y lo avisa. Y le da la situación donde tú estás. Imagínate, es como llevar una alarma de la casa encima de la... Me refiero en el sentido de que si ocurre algo, salta la alarma, el teléfono también, aparte de sonar a 100 decibelios. Manda la señal. Que es muy molesto, 100 decibelios, ¿eh? Manda la señal a donde sea, donde haya que mandarla, ubicando la posición. Sí. Pues vaya. Hombre, lo malo es que si se te pierde el teléfono, se puede encontrar, ¿no? Sí, claro. No sé cómo irá... Claro, yo no sé cómo va eso para que no haya problemas en cuanto a que se te pierda el móvil. Pues no lo sé, la verdad es que no... Tampoco es que indiquen nada, aparte de que, bueno, que tiene 100 decibelios y que se conecta con la policía. Bueno, pues el teléfono... Si se te pierde, pues se te ha perdido el teléfono. El teléfono se vende en Corea, a partir del mes que viene, y está dedicado realmente a personas que necesitan una seguridad personal, ya aparte, o personas que puedan perderse, personas mayores, niños y todo esto. Sí, pero como se va transcurriendo... O sea, lo puedes localizar por el piso o por el pitito que va pegando por todos lados. Por todos lados, ya ves, 100 decibelios se escuchan, ¿eh? Bueno, pues ahora vamos a hablar de otra cosa. Uno se puede perder. Sí. Pero si va ciego, me refiero, de bebida, todavía más fácil. Ya ves. Pues pensando en todos aquellos que les gustan las cervecitas, de vez en cuando, fíjate que USB más curioso. Es una memoria USB. Con cerveza. Sí, lo que lleva dentro es cerveza. Cerveza de verdad.